Respecto al tema de la Presidenta, la verdad, si no fuera tan grave lo que se ha dicho, me movería risa. Nosotros desde 2003, la misma policía me informa, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia, siempre se hizo tarea de apoyo y de ayuda logística a la custodia presidencial, pero siempre. Y nunca nadie nos acusó de espionaje. Punto uno. Punto dos. A nosotros, al jefe de operación de la policía provincial, la custodia presidencial, levanta el teléfono y dice ahí salimos para Santa Cruz. Nos avisa. Punto tres. Nosotros hasta nos hacemos cargo del alojamiento de la custodia presidencial en el CEPAL y en el Hotel Patagonia. ¿Estás preocupado por todo esto? No, perdón, termino, porque es un tema lo suficiente. Uno prende los canales de televisión, parece que nosotros la espiéramos a Cristina. Pero, ¿qué necesidad tenemos? A ver, la pregunta es, ¿para qué la espiaríamos? Segundo, ¿qué necesidad tendríamos? Tercero, nuestra Presidenta se mueve en el pueblo donde vivió la mayor parte de su vida con absoluta libertad, sin necesidad de que nosotros, salvo lo que nos requiera la custodia. Por eso, la Ministra habló con el Secretario Verdi y le dijo que nos manejemos de hora en más con un protocolo, porque la verdad que, de golpe, o sea, parece que ahora hubiéramos bespiado a los presidentes, justo a los dos presidentes nuestros, a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de 2003 a la fecha. Y, es, es, a ver, es algo que a mí nos meten a la cabeza y me da una profunda tristeza. Hasta ahí, ¿eh? Me da mucha tristeza, mucha tristeza. Pensar de que en esta provincia pueda haber un seguimiento a nuestra Presidenta me da mucha tristeza.